Música Bueno, nuestro tema para hoy lleva por título El efecto de las primicias Las primicias tienen un valor especial según la Biblia Y si hay algo que le ha hecho daño a la iglesia es el mal manejo del famoso efecto de la prosperidad No solamente porque ha dañado gente con una predicación mal concebida Digo mal concebida porque se originan corazones ambiciosos que quieren dinero de la iglesia Pero además hay otro efecto de esta exageración de las finanzas Y es que la iglesia ha anulado el verdadero efecto de la palabra sobre las finanzas Debido al mal ejemplo El hecho de que una persona maneje mal una doctrina no significa que nosotros la tengamos que abolir de la Biblia Yo les invito para que abran sus Biblias en Éxodo 23, 19 Y se coloquen de pie un momentico y después de leer la palabra oramos También pueden seguir en su pantalla Toda la palabra que vamos a tocar en inglés la pueden seguir en su pantalla para que estemos siempre más ágiles Ok Éxodo 23, 19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios No guisarás el cabrito en la leche de su madre Ya vamos a hablar Cierra tus ojitos Comienza por orar por mí, bendíceme para que mi corazón pueda dar la palabra de acuerdo a lo que el Espíritu da En lugar de su vida a Dios Bueno cualquier religioso dice Dios es primero para mí, aleluya, santo Entonces Dios dice, hey no me lo demuestres con palabras sino con acciones Tráeme el primer fruto de tu productividad Ya dispónlo delante de mí, te creo lo que tú dices en tu culto Alguien dice amén aquí o qué pasa Señor tú eres todo para mí Y Dios dice, demuéstremelo ¿Con qué Señor? Con lo que tú más valoras Cuando un creyente ignora el principio de las primicias Se pueden desencadenar en su vida una serie de daños Primero que todo en las finanzas Porque impide el plan de Dios para la abundancia de esa persona La desobediencia bloquea los planes de gloria que Dios tiene Asimismo no conocer las primicias y no practicarlas Trae consecuencias gravísimas al alma del ser humano Por no saber presentar las primicias Se genera codicia y sobre todo falta de temor a Dios Dios manda a que demos, dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios Usted puede temerle a Dios por lo que dice la Biblia Pero Dios dice, quieres temerme, aprende a dar de lo que yo te doy Para que tu corazón esté confiado en mí Pero hay otra consecuencia más grave todavía En no saber presentar las primicias ¿Cuál es ese resultado para mí el más grave? Es que la prosperidad que logres alcanzar con tu trabajo Jamás te va a llenar, te va a realizar o te va a saciar Todos los que tú amontonas sin haber entregado el primer fruto de ellos a Dios Inconscientemente va a crear un peso de sobrevaloración de las finanzas en tu corazón Y en vez de llenarte con lo que consigues, el vacío se hará más grande cada vez Esa es la razón por la que gente con mucho dinero se sienten insatisfechos La insatisfacción no es por carencia porque lo tienen todo La insatisfacción es con ellos mismos porque no han podido entregarle a Dios lo que es de Dios Mientras le entregan a César lo que es de César porque César los obliga Porque César los obliga, el gobierno Hay gente que pelea contra la Biblia, yo eso no lo creo, no lo pienso, para mí no es así Son más violentos contra Dios que contra el gobierno Nunca he visto a ninguno decirle, los taxes no los pago, yo no voy a dar el 13, yo voy a dar el 8 Porque yo creo, a mí me parece Es porque respetamos más al gobierno que a Dios Voy a contarles rápidamente Cinco áreas en que tú debes poner a Dios en primer lugar O sea, las primicias es una confirmación que Dios es primero Por eso se llama primicias Cinco áreas La primera Pon a Dios en primer lugar de tus finanzas Si tú no puedes colocar a Dios en el primer lugar de tus finanzas Dios no va a colocar tus finanzas en el primer lugar de Él Segundo, pon en el primer lugar a Dios En tus intereses y en tus planes Tienes un plan Tienes una visión Quiero realizar esto Quiero obtener tal cosa Pon primero a Dios ahí Es como que Dios te mira y te dice ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Cuál es mi papel en tu proyecto de éxito? Tercero Pon en el primer lugar a Dios En torno a las relaciones que tienes con otras personas Ningún ser humano puede estar primero que Dios Primero porque será un pecado de idolatría Y segundo porque arriesgas a que Dios te quite esa persona Escuche Mi esposa Mi esposo Mi padre ni madre Mi hijos Mi pastor Ni nadie Puede ocupar el lugar de tu Señor Él es primero que todo Y eso debe tenerlo claro a la gente que te rodea O sea, mi esposa debe saber que ella no es primero que mi salvador Y si uno de los dos se ha de enojar Que sea ella, no Dios Mis hijos que lo saben tanto deben crecer Sabiendo que no son primero que mi Dios Si tengo que escoger entre Dios y mis hijos Me quedo con Dios Es un principio que hay que hacerlo Y declararlo con la boca Para que el diablo sepa Con quien está tratando O si no le estarás diciendo al diablo Por donde te puede pegar Cuarto Que Dios ocupe el primer lugar en tu tiempo Que tiempo le das a Dios Algunos le dan el último tiempo Algunos no le dan nada Pero mira, por eso me gusta tanto la oración de la mañana Porque son las primeras fuerzas Tú te puedes levantar medio dormido Bueno, eso nos pasa a nosotros los mortales Nos levantamos cada mañana así como Pero un cafecito nos pone listos Y a darle lo mejor a Dios Pero cuando uno le da a Dios lo último Señor Por la noche Señor, tú me entiendes Y Dios dice Me dieras el primer tiempo y tú a mí Y Dios dice Me acostarás más temprano Y te levantarás más temprano Aunque Dios sabe valorar Hasta nuestra entrega Cuando no hay fuerza Yo lo he vivido en mi vida Pero siempre puedo darle a Dios lo mejor ¿Por qué mucha gente sufre En esta sociedad de migrantes? Porque generalmente van a la iglesia Cuando pueden Cuando les queda tiempo No hay un compromiso exacto De primacía de Dios En su tiempo Si tú no pones a Dios en primer lugar Dios no va a poner tus problemas En el primer lugar de su agenda Padre tengo un problema Ayúdame Señor Y Dios saca su carpeta Y dice A ver, a ver, a ver Rubén Quijano Está en la iglesia No tiene tiempo Él dijo que usted le entendía Avíseme cuando vuelva Sigamos Siguiente Alana Mena Más o menos así es Dios La Biblia lo dice Si tú lo reconoces Él te reconoce Dios honra a los que le honran Y la quinta área En que tú necesitas Colocarlo va en el primer lugar Es en tus problemas Y la solución Para esos problemas Si aparece una dificultad Piensa primero en Él No es primero tu habilidad No es primero tu tío loco Que tiene plata No es primero la tarjeta de crédito No es primero el health card Y el Tylenol Primero eres tú Señor Tú eres mi primera opción Yo sé que algunos dirían Señor, tú eres mi única opción No dice eso la Biblia La Biblia dice Que Jehová está Entre los que me ayudan O sea que yo tengo La obligación De buscarlo primero a Él Y si Él no me guiña el ojo Bueno Señor ¿Qué me has puesto a mi lado? Y todo lo que tengas A mano para hacer Hazlo Ahí están cinco principios Donde Dios debe ser Lo primero para ti ¿Lo repetimos rápidamente? Ok, finanzas Intereses y planes Intereses y planes Relaciones personales En tu tiempo Y en la solución De tus problemas Pero hoy quiero que enfoquemos Nuestra enseñanza de primicia De este 2018 En algo que el Espíritu Santo Me cambió totalmente esta semana Y es el efecto que produce En la vida de un creyente Sus primicias ¿Qué pasa cuando tú presentas Las primicias delante de Dios? Vamos a mirar siete resultados ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok, vamos Primero Las primicias tienen el poder De sustitución y redención Éxodo 22, 29 Sígalo en su pantalla Escuchen No demorarás La primicia De tu cosecha Y de tu lagar Le darás El primogénito De tus hijos La primicia Es una forma De comprar O rescatar Lo que no nos pertenece Y lo que deseamos Usar Para nuestro beneficio Quiero explicar algo Que a veces Algunos creyentes No lo saben Todo primer hijo De una persona Le pertenece a Dios No es una opción Todo primogénito Es de Dios Pastor, pero yo quiero Que mi criatura Sea ingeniero Sea abogado O sea médico O sea médico Ok ¿Sabes qué hizo Dios? Según la Biblia Para eso levantó ministros En el Antiguo Testamento Levitas En el Nuevo Testamento Ministerios Cinco ministerios Los ministros Somos llamados Para que tu primogénito Pueda ser usado En tus sueños O sea yo lo he explicado Así Para que Giovanni Pueda darle un futuro A su hijo Ese hijo en verdad Debería estar al servicio De Dios No al servicio De él Dios llama a Rubén Quijano Y le quita Los sueños humanos A Rubén Quijano Para que ese muchacho Tenga sueños humanos Es por eso que ser ministro Es una separación absoluta De Dios Para sus propósitos Ese muchacho El día de mañana Quiere casarse Irse a vivir Por allá A Zimbabue Donde está Papá Naúna ahora Él puede hacerlo Mientras que un tipo Como yo No puedo Y me ponerme la gana Tengo que sujetar Mi vida Estrictamente Al lugar Que Dios Me dice Por eso Dios me da Premio A mi especial Y por eso Él y Él Me dan honra A mí Estén teniendo El sentido Del ministerio De la misma forma Que Dios Presentó Su unigénito Para redimir Nuestros pecados Nuestras primicias Son una forma De rescatar Los recursos Que hemos perdido El Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que al Padre Se le había perdido ¿Cómo hizo el Padre Para rescatar Todos los hijos Que perdió Que somos tú y yo? Tomó su primogénito Que era unigénito El único Y lo entregó Dios te está diciendo Si la vida Te ha quitado algo Tus primicias Son la forma De tu rescatar Lo delante de Dios Cuando tú presentas Tus primicias Debes tener Una claridad De que Dios Te va a devolver Lo que ha perdido Ese no es El efecto Del diezmo El diezmo Te reprende Al devorador Para que no te quite El diezmo Te abre Las ventanas De los cielos Para que sobreabunde Pero la primicia Es un negocio Donde tú rescatas Lo que has perdido Y yo sé Que la mayoría De los que están aquí Emigrantes Han venido aquí Habiendo perdido mucho Algunos lo perdieron Hasta todo Tus primicias Le dicen a Dios Aquí está mi primer fruto Y que yo reciba Lo que he perdido Alguien den un aplauso Al Señor Hola que pasa La primicia Opera como un precio De redención Sobre aquello Que se perdió Sobre aquello Que no tenemos Derecho a recuperar ¿Cuántos han perdido Algo Por causa De tu error Eso está perdido Y tú le dices Dios yo quisiera Que me devuelvas eso Esa posición Esa bendición Eso que perdí Por mala cabeza O vaya usted A saber por qué Tú le dices A Dios Yo te pongo En el primer lugar Y devuelve Lo que yo estoy Esperando Que la vida me dé Es el primer efecto Que tiene la primicia La primicia Es un testimonio Que has vuelto A colocar a Dios En el lugar Que debe estar En tu corazón Tú eres primero Para mí Eres primero En mi alma Y al colocarte Primero Te estoy diciendo Devuélveme Lo que es mío Es el primer efecto De la primicia Rescatar Redimir Lo que se ha perdido Vamos al segundo Efecto de la primicia Diga conmigo Las primicias Santifican No, no, no Dígalo bien Las primicias Santifican Los recursos Que vendrán A mí Escúchame El diezmo Santifica Los recursos Que tienes Pero las primicias Santifican Lo que tú Estás esperando Que Dios te dé Presentar Presentar Nuestras primicias Es decir Señor Lo que ya viene Ya lo tengo Santificado En mío Romanos 11 16 Dice Síguelo en tu pantalla Si las primicias Son santas También lo es La masa Restante Y si la raíz Es santa También lo son Las ramas Cuando presentamos Las primicias No solo estamos Dando el primer fruto Sino que estamos Santificando El resto Del fruto Que dejamos Para sustento Propio Las primicias Son algo así Como un seguro Que adquirimos Delante de Dios Para los recursos Que vendrán El resto del año Cuando tú Presentas Tus primicias Sabes que Lo que va a venir De aquí en adelante Tiene el respaldo De Dios Para tu vida Tu principal problema No es carecer De recursos Tu principal problema Es no tener La bendición De Dios En tus recursos Cuando tú Presentas Tus primicias Vas a trabajar Todo un año Tal vez hasta Más fuerte Que lo que has Trabajado Pero cada que Recibas Ese cheque O ese pago Tú estás Recibiendo Algo que ya Está santificado Por Dios Hay un poder De multiplicación Hay un poder De crecimiento Hay un poder De abastecimiento En lo que tú Recibes Porque antes De tú Recibirlo Ya presentaste La ofrenda Ante Dios Es el segundo efecto De las primicias ¿Vamos de acuerdo Vamos bien Tercero Diga conmigo Las primicias Muy bien Sigan así Vamos a ver Otra vez Las primicias Tienen el efecto Tienen el efecto De recordar El pacto Have the effect Of recalling The pact Or the covenant Dígalo Tienen el efecto De recordar El pacto Say it has The effect Of remembering The covenant Pastor Why do you Make me Repeat Again Con el corazón Se cree que la justicia Con la boca Se confiesa Para salvación Si lo pongo En tu corazón Queda bien con Dios Si lo pongo En tu boca Comienza a operar Realidad en tu vida Dígale al que está A un lado Por eso Repita Repita Dígalo Póngalo en su boca Póngalo en su boca Éxodo 34 26 y 27 Éxodo 34 26 y 27 Las primicias De los primeros Frutos de tu tierra Llevarás a la casa De Jehová Tu Dios No coserás El cabrito En la leche De su madre Y Jehová Dijo a Moisés Escribe Estas palabras Porque conforme A estas palabras He hecho pacto Contigo Y con Israel Escúchame Dios había hecho Un pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Y después Siglo después Dios llama al pueblo Dios retoma El pacto Que había hecho Con sus antepasados ¿Cómo ese pueblo Iba a demostrar Que estaba listo Para asumir El pacto De sus ancestros Dios le dice Yo estoy listo Para darles Lo que le prometía Abraham A Isaías Jacob ¿Ustedes están listos Para asumir Ese reto? ¿Están listos Para asumir Ese reto? El pueblo dice Sí Y la gente Sí Ok Traigan el primer fruto Y presentenme Con ello Estaban diciéndole Nosotros somos parte Del pacto Las primicias Son un reconocimiento Público Son un reconocimiento Humano De que Dios De que Dios Vuelve al trono De mi corazón Y al estar En el trono De mi corazón El pacto De Dios Se hace real Para mí Ellos habían dejado A Dios Por siglos Y Dios Quería retomar Para darle La tierra Que le había Prometido Abraham ¿Qué hacemos Entonces Para que nos Devuelvan La tierra Padre? Preséntenme Las primicias Y daré Por entendido Que soy Primero Para ustedes Que cualquier cosa Hay mucha gente Que tiene El pacto En la sangre De Cristo Pero no Tiene a Dios En su primer lugar Pastor ¿Usted cómo sabe? Facilito Las primicias Me lo demuestran Con las primicias Se demuestra Si Dios es primero O no es primero Porque eso hay En el culto En medio De la unción Del Espíritu Santo Eso todo el mundo Le lo oye Tú eres primero Señor Dios dice Muestras fe Haciendas Dame demostraciones Claras De que soy Primero Ese es el cuarto Es el tercero Vamos para el cuarto Diga conmigo Cuarto Escuche esto Esto es maravilloso Las primicias Desatan el poder De la multiplicación Cuando uno presenta Sus primicias Hay un proceso De multiplicación Que se inicia En ese momento Es una ley Que está en la Biblia Vamos a leerlo Proverbios 3 9 y 10 Honra a Jehová Con tus bienes Y con la primicia De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán de mosto Algunas personas Dicen Dios no está interesado En mi dinero Dios está interesado En mi corazón Claro Eso es verdad Pero si Tu corazón Es de Dios El dinero Debería No ser lo primero Para ti Si tu honras A Jesús Con tu corazón Tu corazón Va a balbucear Del amor de Dios Y vas a llorar En el culto Y vas a moquear Si es posible Y vas a moquear En el servicio Como los pobres Y Dios dice Pero si tu me honras Con tus bienes Y Dios dice Pero si tu me honras El efecto De tu devoción Se va a ver En tus graneros Esa es la razón Por la que muchos Evangélicos muestran Tener a Dios En sus ojitos Pero en su cuenta Bancaria Ni se ve Porque lo honran Con algunas cosas Pero con otras no Escúchame Presentar a Dios Nuestras primicias Va a traer abundancia Sobre nuestras finanzas Y lo hace En un aspecto directo Que yo quiero Que tu lo entiendas Hoy bajo revelación Del Espíritu Las primicias Bendicen mis graneros Dígalo Las primicias Bendicen mis graneros Voy a explicarte Todo lo que cae En las manos De Dios Tiene un efecto Multiplicador Si tú quieres Que algo Se te multiplique Ponlo en la mano De Dios Tú quieres Que tus hijos Se hagan una bendición Ponlo en la mano De Dios Tú quieres Que un negocio Te vaya bien Ponlo en la mano De Dios Tú quieres Que tu hogar Marche bien Ponlo en la mano De Dios Tú quieres Que tus finanzas Te vaya bien Guárdalas Para que nadie Te las quede Esa es la actitud Del religioso Pero lo que tú Pones en las manos De Dios Dios tiene un efecto Multiplicador Sobre lo que le ponen Encima a Él Todo lo que tú Le pongas a Dios Se multiplica Pero las primicias Desatan un poder Específico De acumulación Es una acumulación Sabia Con fines Preventivos Y administrativos Cuando dice Que los graneros Serán llenos Está hablando De que Dios Te va a permitir Almacenar bendición Las primicias Te aseguran Que almacenas Libre de ambición Y codicia El Padre Nuestro Dice Literalmente El pan nuestro De cada día Dándolo hoy Eso significa Que Dios Te quiere Administrando Hoy Lo de todos los días El plan de Dios Con tu cuenta bancaria No es que tenga Tres dólares Con veinticinco Y que suba Hasta tener Dos mil dólares Por allá Hasta el veinticinco Del mes Para que el primero Vuelva a dos con veinticinco Ese no es el plan De Dios El plan de Dios Es que tú tengas Abundancia Para administrar ¿Qué hace que mis graneros Se llenen? No estoy hablando Llenarme a la cena Estoy hablando Llenar mis graneros El efecto multiplicador De las primicias Me hace calificar Para ser un administrador De la abundancia De Dios Esto no solo Es una ley espiritual Sino que es una ley Lógica Quien es capaz De establecer Una cantidad financiera Para invertirla En fe Demuestra No tener Una actitud De sobrevivencia Porque La actitud De sobrevivencia Es recibir El maná Que cae del cielo Todos los días Y poder Y poder decir Como pobres Nada nos falta Gracias al Señor Dios te quiere sacar De ese nivel Dios te lleva A una tierra prometida Dios no prometió Un desierto Sino una tierra Una tierra Que fluye leche Y miel Tú necesitas Preparar Tus tinas Para echar la leche Tú necesitas Las tinas Para echar la miel Necesitas Graneros Donde meter Y acumular Lo que Dios Te va a dar ¿Cómo hace tu alma Para aprender Ese principio De administración Presentas El primer fruto A Dios Para que tu alma Aprenda A respetar A Dios Y esa fe Tuya De confiar En Dios Es la que va A activar El poder De la administración Dios quiere Cambiar Tu actitud De sobrevivencia Por una actitud De proyección Futura Ese es el cuarto Resultado De la primicia Ok Quinto Abra los sentidos Espirituales Porque esto es Base para la formación De la nueva generación Que Dios está levantando Escucha esto Las primicias Tienen un efecto De liberación Financiera Have an effect Of financial Freedom Hasta liberación Financiera Significa que yo Puedo gastar De todo What does financial Freedom mean That I can spend Everything Despacio Yo te voy a explicar Easy I'm gonna explain To you Let's read the Bible First Número 28 26 Numbers 28 26 Dice Además El día De las primicias Cuando presentéis Ofrenda nueva Jehová En vuestras Semanas Tendréis Santa Convocación Y entonces después Viene la frase Que tira Dios Dice Ninguna Obra De siervos Haréis Diga conmigo Ninguna Obra De siervos Haréis Dios Ordena Que la presentación De las primicias Debe estar Acompañada De no Hacer Obra De siervos De esclavos Es decir Cuando tú Presentas Las primicias Tú dices Señor Yo no Sirvo A nadie Sino a ti Esa es una Declaración Profética Que confirmas Que Dios Te ha puesto Para ser jefe Y no para ser Esclavo Las primicias Son una Declaración Que nuestro Objetivo No es Trabajar Para enriquecer A alguien Sino Trabajar Para enriquecer Nuestras generaciones En los propósitos De Dios La esclavitud Del pueblo Hebreo En Egipto Los hizo Trabajar Por 400 Años Para construir El imperio De otro Pero Dios Los sacó De allí Para construir Las casas De ellos Tú no tienes Siempre Que estar Trabajando Para hacerle Las riquezas A otro Con tus primicias Tú estás Dando una Declaración Profética De libertad Voy a trabajar Para construir Los sueños De Dios En mi vida Es por eso Que Dios Necesita Que tú Entiendas Este principio Tú debes Ser Un generador De empleo Tú fuiste Diseñado Para ser Un generador De recursos Para otros No es que Otros Te den migajas Para que tú Subsistas Es que Dios Te va a poner A ti A producir Para que otros Sean auxiliados Con tu labor Eso es libertad Financiera Esto no significa Que Dios No te quiere Trabajando Para otros No significa Eso Pero lo que Sí significa Es que Tu trabajo Cualquiera Que sea Tu labor No te puede Convertir En un esclavo Del sueño De otro Sino que Tu trabajo Puede ser El medio Para cumplir Los sueños De Dios Con tu vida Pero si usted Me pregunta A mí Si yo No fuera Pastor Yo le diría Señor Cómo voy A montar Mi negocio Yo digo Que es lo mejor Que pueda ser Un hijo De Dios Es lo mejor Que pueda ser Un hijo De Dios Piensa En algo Donde tú Seas jefe Porque Dios Te ha puesto Como cabeza Y no como Puebla Algún día Ha de llegar Por ahora Trabaja Con quien sea Pero no lo hagas Para enriquecerlo A él Sino para Los propósitos De Dios En tu vida Pero no lo hagas Para hacer Para hacer Los ricos Pero más Para el purpose De Dios Con tu vida Pastor Yo si no quiero Ser jefe Yo prefiero Estar en una empresa Eso está bien Eso no es pecado Está muy bien Pero nunca te sientas Trabajando cada día Para cumplir Los sueños De otro Debes trabajar Donde estás Con amor Para cumplir Los sueños Que Dios Tiene con tu vida Alguien dígame Cuando presentas Tus primicias Estás diciendo Yo esclavo No soy Yo puedo poner En venta Mi conocimiento Y mi habilidad Pero no soy un esclavo Alguien dígame Y yo declaro En el nombre de Jesús Que en esta mañana Sotarraba Catara Basi Catara Dios abre El entendimiento Para nuevos negocios Otorobos Sotarraba Es una oración Que llevo haciendo Y yo declaro This is a prayer That I declare Father Que abres el entendimiento Para nuevas formas De recursos That you open up The understanding For new ways Of resources Será una generación Que de empleo It will be a generation That gives jobs Father It will be a generation Que bendiga a otros Sotarraba It will be a generation That blesses others But you're not only Listing up The best employees Tú estás levantando Los mejores jefes Los mejores empresarios The best businessmen And women La gente más noble Y humilde Con tu autoridad The people That are most noble And humble Dale fuerte ese aplauso Al Señor Sotarraba Ubíquese Este sexto punto Es muy renovador Para mi corazón Diga conmigo Las primicias Son una ofrenda De conquista De pasión De pacto Vamos a leerlo Deuteronomio 26, 2 y 3 Escucha esto Entonces Tomarás las primicias De todos los frutos Que sacares de la tierra Que Jehová tu Dios Te da Y las pondrás En una canasta E irás al lugar Que Jehová tu Dios Escogiere Para hacer habitar Allí su nombre Y te presentarás Al sacerdote Que hubiera En aquellos días Y le dirás Fíjate esto Declaro Hoy a Jehová Tu Dios Que he entrado En tierra Que juró Jehová A nuestros padres Que nos daría Les cuento Lo que Dios Está pidiendo Dios dice Ponga su primicia En una canasta Y llévelo Hasta el lugar Donde yo pongo Mi nombre Es decir A tu iglesia Busca a tu sacerdote A tu papá A tu pastor Como quiera llamarlo Y dile esta frase Oiga la frase Oiga la frase Es una declaración Le dice Declaro hoy A Jehová tu Dios Le dice al sacerdote A Jehová tu Dios Y oiga lo que le dice Declaro que he entrado En la tierra Que juró Jehová A nuestros padres Que nos daría O sea que usted viene Y trae su primicia Y usted me dice a mí Rubén Yo declaro Delante de tu Dios Que yo he entrado Que yo he entrado A la tierra Que me prometieron Eso es todo ¿Qué significa Esa frase Las primicias Deben ser entregadas Al sacerdote Que ministra Sobre tu espíritu Porque hay gente Que nos ve Como óptimos Para ministrar La palabra Pero no para Administrar los recursos Porque hay gente Que se ve Como óptimos Para ministrar La palabra Pero no Óptimos Para ministrar Su dinero Y sus recursos Y dice Pastor es una bendición Pero la plata Dios me entiende Pastor So the pastor Can guide my kids But not my money Because money Is more important To me than my kids No one said ouch No one said ouch there Help me And say ouch Okay now I can breathe La declaración Que se hace Ante ese sacerdote Es una confirmación No de sobrevivencia Sino de una nueva Posición de fe Pastor Quiero decirte Con esta primicia Que yo He decidido Entrar y poseer La tierra Que Dios me da Declarar a tu sacerdote Que tú ya has dado El paso de entrada A tu promesa Le dice al sacerdote Que ahora tú tienes Una demanda diferente Ya tú no estás pidiendo Que el pastor ore Para que tengas Para la renta Ya no le estás diciendo Pastor ore Para que no me falte Lo que haces Con tu primicia Ante tu pastor Es decirle A partir de este momento Quiero que tus oraciones Por mi vida Cambien No quiero que ores Por mi provisión Quiero que a partir De este momento Me veas como un conquistador Ora por mi conquista Porque voy a poseer Lo que Dios me ha prometido Porque escúchame La oración De tu padre espiritual Determina el alcance De tu vida Por eso que el peor crimen Que puede cometer Un siervo de Dios Es no orar por la gente Yo conozco pastores Tal vez ese es mi caso Que no predicamos muy bien Pero si ora Dígalo conmigo Pero si ora Dígalo pero si ora La oración abre los cielos Ahora Es importante Que el siervo de Dios Tenga una proyección De la visión profética Para tu vida Si yo estoy orando Por ti Señor No dejes mis pobres Huerfanitos Que no se caigan Padre I'm praying for you I'm not saying Oh don't leave My little poor people So they don't fall Ayuda a mi manada pequeña Help my little people Esa proyección Te estoy dando That projection I'm giving you Pero como la proyección De tu vida No la tengo que manejar Siempre yo Tú la tienes que tener Con tu primicia Tú vienes Ante tu sacerdote ¿Te lo digo Al estilo mío? Can I say it In my style? Dígame ¿Puede decir Al estilo mío O a cuál? ¿Digo al estilo mío? Usted llega aquí Con su primicia Dígame Rubén Papá Pastor Como quieras En la jugada Con lo que estás Orando por mí Ojo Con lo que estás Orando por mí Yo soy un conquistador No eres como si yo Fuera una gallina Que necesito Maíz He decidido Creer que soy Un águila Ábreme los cielos Para que yo Huele alto Porque la oración De tu ministro Determina La proyección De Dios Para tu vida Así que Tu primicia Te posiciona Como un conquistador Le estás diciendo A tu ministro Que tu demanda Es de convertirte En un conquistador De la tierra Le estás diciendo El desierto Y el maná Quedó atrás Pastor No me conformo Al sustento diario Llegó la hora De mi conquista Llegó la hora De poseer Alguien dígame ¿Cuánto están listos Para dar ese paso? Y vamos con el séptimo Resultado De las primicias En tu vida Las primicias De la primera En tu vida Las primicias Tienen un efecto De bendición Sobre tus generaciones A mí todo lo que sea Con generaciones Paro en la Biblia Y reviso Porque eso es Lo que estamos construyendo No estamos construyendo Una iglesia Estamos construyendo Una generación Números 15 20 al 21 Dicen De lo primero Que amaseis Ofreceréis Una torta En ofrenda Como la ofrenda De la era Así la ofreceréis De las primicias De vuestra masa Daréis A Jehová Ofrenda Por vuestras Generaciones Nuestras primicias Le dicen A Dios Que nuestras generaciones No son lo primero Para nosotros Cuando yo presento Mis primicias Yo le estoy diciendo A Dios Para mí no es primero Judá Para mí no es primero Isabela Para mí no es primero Natalia y Melina Para mí no es primero Samuel mi nieto Para mí no es primero Samuel mi nieto Para mí lo primero Eres tú Señor Mi primer tortillo Es para ti Señor Lo primero que yo produzco Es para ti Con esto Yo estoy comprometiendo A Dios Con mis generaciones Si yo le digo a Dios Primero eres tú Que mis nietos Con eso le estoy diciendo Yo me ocupo de ti Tú te ocupas De mis nietos Nosotros lo hacemos Al revés Nosotros nos ocupamos De los hombres Y entonces después Queremos que Dios Se ocupe de los nuestros Si yo pongo a Dios Primero que a Judá Dios se ocupará De la vida de Judá Dios le preparará Esposa Le preparará Ministerio Le preparará Todo lo que ese muchacho Necesita para crecer Pero si yo me dedico A Judá Pierdo el favor de Dios Y pierdo mi hijo No vuelvo un muchacho Resabiado Mimado por el papá Eso no lo voy a hacer Mi hijo tiene que aprender Que primero es Dios Que él es parte de mi vida Pero que no es mi vida Con eso yo me aseguro Que el papá de mi hijo No seré yo Sino que será Dios Y escúcheme Dios como padre Jamás deja un hijo tirado Yo sé que me voy De esta tierra Y Dios dice Tengo un compromiso Con ese muchacho La razón para Rubén Yo fui primero Que ese muchacho siempre Nuestras generaciones Reciben el poder De nuestra fidelidad Y de nuestra fe Y eso se confirma Cuando ponemos a Dios En el primer lugar Cuando nuestras primicias Suben al cielo La multiplicación De esas primicias Dios las proyecta Sobre nuestras generaciones Le voy a explicar Cómo funciona eso Técnicamente Sigo con el ejemplo De Judá Cuando yo presento Mi primicia Le digo Señor Tú eres primero Que ese muchacho Mis primicias suben al cielo Vamos a ubicarnos Digamos que Dios Recibe las primicias ¿Y estas primicias De dónde vienen? Son las primicias De Rubén Entonces Dios dice Esto tiene un efecto Generacional Ese hijo de Rubén Puede pensar Que su papá No lo ama Suficientemente ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted sabe que mi hijo Puede pensar un día Para mi padre Siempre fue primero Dios que yo Lo cual es verdad Pero Dios va a decir Ese muchacho Necesito que sepa Que el dios El que ha confiado Su papá Lo va a cuidar siempre Entonces Dios le dice A los ángeles Ojo con ese muchacho Llamado Judá En cada camino Respaldenlo Porque está en juego Mi nombre Ese muchacho Necesita saber Que su papá Hizo el mejor negocio Del mundo con él Entonces las primicias Se retornan En bendición Para nuestras generaciones Hay muchas razones Por las que La generación Anterior De la iglesia Evangélica Tuvo el caos De la retirada De los jóvenes Los que somos De la generación Pasada A los 13 años Como en el caso Mío Me gustó más La marihuana Que la iglesia Muchas razones Fueron Las que ocasionaron Eso Pero hay una Espiritual Nunca hubo Una primicia En el cielo Por mí Y eso hizo Que mi corazón Se fuera Tras lo humano Pero esta generación Que estamos levantando No va a pasar eso Nuestros hijos Tendrán en el cielo Una primicia Que les recuerde A Dios Que hay un pacto Con ellos Pregunto ¿Cuántas aquí Hay familias Que tengan Bastantes hijos? Ya no se ve tanto ¿No? Pero bueno Pero para los que Venimos de familias Con bastantes hijos Nosotros éramos Ocho Eso necesitaba Hacer un censo Para saber Si ya todos Habían almorzado En el caso De nuestra familia Éramos muy pobres La comida era escasa Pero eran escasos Los platos Los platos Y los pocillos Entonces A la hora De la comida Venía el problema Y era ¿Quién come primero? Yo era el niño De la casa Yo calificaba Para que me dieran Primero Pero había uno De mis hermanos Que no quiero Delatarlo Que ponía cara De angustia Se paraba Se paraba al pie De la cocina A mirar a mi mamá Y mi mamá Decía Ay pobrecito Mi flacuchentín Y ese estaba Como en el cuarto Puesto Le daban Le daban primero A él Con tan mala Suerte Entre comillas Que tomaba Despacios Miren Yo era un niño Estaba muy Muchachito Pero yo lo veía A él que me miraba Así A mi mamá La miraba así Y a uno Lo miraba así Y uno decía ¿Por qué no se meterá Eso de una vez Para que me sirvan a mi? Cuando en una casa Así Se van a repartir Los alimentos Todos quieren ser El primero En que le den Deme a mi Me tengo que ir Deme a mi Tengo que hacer otra cosa Escúchame Enséñale a tus hijos Dios Es primero Que tú A él Lo voy a atender Primero Aunque a tus necesidades Hijo Porque nosotros Le decimos A nuestros hijos Tu necesidad Hijo Es primero Que Dios Es por eso Que Dios Se contrista En sus corazones Y ellos Nunca tienen Todo lo que necesitan That's why God gets saddened In their hearts And they never Have what they need Pero hay que mirar A tus hijos Con la carita Así Y decirles Si se va a morir Papito Muérase sentado Pero primero es Dios Porque una vez Que le pases El pocillito Le vas a quitar El hambre Pero no la necesidad Pero si tú Pones a Dios En el primer lugar Ese bandido Cambia Alguien dígame ¿Qué pasó ahí Con la tristeza Pobre muchachito Toma un aplauso Al Señor Terminamos ¿Cuál es la diferencia Espiritual entre diezmos Y primicia ¿Les parece bien Ese concepto? ¿Cuál es la diferencia Espiritual entre Tides Y Firstfruits Los diezmos Son un acto De obediencia Con carácter De ley Por favor Cuando digo Carácter De ley No aparece Algún religioso Por eso Yo no diezmo Porque eso Es de la ley No Lo que es de ley Es tu codicia No estoy hablando Que es de la ley Que tiene carácter De ley No Lo que es de ley Es tu La ley Lo que estoy hablando Es Los diezmos Tienen carácter Legal Mientras que Las primicias Son un acto De obediencia Con carácter De proyección Personal Los diezmos Demuestran Respeto Y temor A Dios Las primicias Demuestran Confianza En Él Y aceptación De su señorío Los diezmos Son una entrega Las primicias Son una presentación Dos cosas Muy diferentes ¿Qué queremos Hacer hoy? ¿Qué queremos Hacer hoy? Queremos presentar Nuestras primicias Pero además Queremos Orar por tu Proyección Financiera 2018 Te repito Nosotros Estamos orando Por una nueva Generación Una generación Que va a estar Cargada del Espíritu Cargada de gloria Cargada de santidad Pero también Cargada de los Recursos Necesarios Para hacer Lo que Dios Quiere que Acabe Pero también Cargada de los Recursos Que Dios Quiere que Acabe Cargada del Espíritu